hola amigos del canal hoy tenemos un inflador portátil con batería externa y todo vale modelo air inflator a5 marca zik plus de acuerdo que dice la marca la marca por ambos lados cosas que trae vale trae el cable para el coche sirve como power band tiene luz display lcd pequeño e inteligente automático 150 psi bueno yo lo voy a medir en bares vale no podemos mirar en cualquier formato y por aquí atrás también hay unas cosas como la que trae el paquete como es para inflar las ruedas colchonetas por ejemplo las ruedas pero con la válvula fina las de los balones esto que es como el inflador el cargador para el coche y un cargador usb micro usb detalles de luz y demás vale si los botones cual presionas y cual deja presionado que es lo que hace así que nada vamos a abrirlo aquí tenemos el soporte para las colchonetas este es la manguera normal para la rueda del coche o de la moto decir que esto está hablando pero esto está duro vale para que cuando esto se meta en la la máquina no doble y no parta vale esta sería para la válvula pequeña y esta para la del balón esto se pondría de la siguiente manera se pone se introduce y se baja la pestañita está vale se mete el balón y ahora veremos cómo funciona vale hecho igual manera y esto igual manera aquí tenemos el cable para el coche el mechero y el conector que va a la batería o al inflador también el cable usb a micro usb el inflador que ahora se explico y el manual de extracción es no más bueno esto funciona de la siguiente manera power deja pulsado y ahí ya tenemos aquí al revés puesto en bares si le damos a la u cambia de unidad vale vemos el nivel de batería también que tiene cuatro rayas el más sale a unos 10 bares del tirón vamos dándole 1 2 3 cuanto quieras y eso faltaría darle al botón de inicio le damos una vez se para o automáticamente se pararía solo aquí tenemos el micro usb el usb para power band para cargarlo y para descargarlo y esta sería la conexión para el que trae el cargado del coche y bueno esto se colocaría así de esta manera giraríamos y listo vale ya sólo faltaría que por aquí pongamos la por aquí lo enchufamos a la rueda y listo vale y ya está voy a dejar unos vídeos donde he inflado un balón con esto con esta aguja y una rueda de una carretilla de acuerdo así que nada esto es todo esto es lo que trae esto es lo como funciona y aquí os dejo en el inflador marca cic plus y 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